TV Internacional con Carlos Rosario, aquí estamos. Primicia hoy, ya Roberto Rodríguez es el nuevo director de la ADP en Jarabacoa 380, 60, 360 y pico de votos según la información que tengo. Ya, así que vamos a comenzar de inmediato. Estuvimos allí presentes, en vivo, en lo que fue la elección, en la votación, perdón, de la ADP en Jarabacoa. Comenzamos con Andrés Reyes, el primero, que estuvimos por allí, un gremialista. Vamos a escuchar una parte de una pequeña entrevista que le hicimos. Comenzamos con Andrés, que esto es para frente y comiendo. Dale, Javier. Bien, nos encontramos con Andrés. Tenemos una plancha, como pueden saber, hoy se celebran las elecciones nacionales del ADP. Como estamos ahora, vamos a conversar con algunos profesores. Y el profesor Andrés está en esa hora de plancha y vamos a ver el proceso, cómo va, cuántos maestros, si está votando, vamos a conocer algunos detallitos. Profesor, saludos. Como va la palabra. Vamos a hablar. Bien. El proceso ha sido ya para la participación. Los maestros han acudido masivamente al proceso personal por la diferente cliente. Y nada, entre las fiestas de la democracia, ahorita a las cuatro, se ha dado el contacto y ya pasó esto. Y ya vamos siendo todos maestros y trabajaremos aquí por la mejor causa. Las reivindicaciones para los maestros y los maestros. Mejores funciones ahora y por el intento. Y cuando hay mejores condiciones laborales efectivas, adecuadas, los maestros llevan un aprendizaje en la cinta y en la cinta a los estudiantes. Más o menos cuántos estudiantes, cuántos profesores tienen derecho a votar abajo como uno. Seiscientos maestros tienen derecho a votar abajo como uno. Profesor, profesor Andrés Reyes, pensionado, un gran amigo. Breve porque ya lo demás es historia. Vamos a comenzar ahora con Hernández, el segundo que participó también en la plancha. Mauricio Hernández, corrijo, de una plancha también que estaba. Su amigo Alfredo Abreu también lo está apoyando ahí, en una gente de la Fuerza del Pueblo. Vamos a ver, brevemente, pincelada, porque el programa de hoy quiero hacerlo bien picadito y bien rápido. Continuamos. Mauricio, el país, el mundo, el presidente Internacional TV, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? Actualmente estamos bien. Ha sido un proceso totalmente participativo de parte de todos los docentes. Se han integrado y lo mejor que el respeto es lo que ha salido de notar. Y sobre todo la profesionalidad de cada amigo de los docentes. Quiero, quería preguntarte personalmente, porque te digo en cámara, tú en tu campaña hiciste una denuncia de algunas cosas que están pasando ahora después. ¿Qué pasó con las personas? Bien, en esa casación, nosotros hemos identificado problemáticas. Y aparte de identificar, hay que aclarar algo, no lo hacemos hacia la persona, sino a la situación. Y a cada problemática hemos sugerido soluciones que creemos que directamente desde ADP se pueden lograr. Para mejorar el proceso del sistema educativo, para el bienestar del maestro y también de los estudiantes, que son la base esencial, hay que solucionar cada de esos problemas. Y si yo lo conozco, no puedo quedarme callado. ¿Cómo el proceso? ¿Cómo te sientes del apoyo? ¿En qué centro tú trabajas? ¿Qué la gente quiere saber? Claro. Yo laboro en la Escuela Carlos Manuel Tiburzo Guzmán, en la avenida, directamente acá en la calle Norberto Tiburzo. Y he recibido un gran apoyo. Vamos a esperar ya el proceso de escrutinio, para que cuenten cada uno de los votos. Y más que contento de que todo el proceso sea desarrollado de manera normal y tranquila. Bien. Vamos a ver ahora a Roberto, ya actual presidente del ADP, filial Jarabacoa, que es el ganador con 369 votos, más o menos. De ahí para adelante. De 360 para adelante sacó Roberto, me informaron ahora mismo, me acaban de escribir. Vamos a ver brevemente la entrevista. Adelante. Yo soy Roberto Rodríguez, delante de una plancha del ADP Jarabacoa. Lo que se ve, lo que se escucha en los pasillos aquí, es que usted lleva una delantera en el proceso. Pero hasta que no contemos, no podemos salir. Sus palabras, cómo vamos y qué esperamos. Sí, Carlos y el equipo del TV Internacional, primeramente agradecido tu visita acá. ¿Qué te puedo decir? El Magisterio ha asistido a la fiesta de la democracia. Esto es de nosotros, maestros. Aquí no hay otro tipo de sector, más que el sector magisterial. Es una fiesta nuestra. ¿Qué te puedo decir? Hemos hecho un trabajo a nivel del ADP. Tenemos un background a nivel de educación, 21 años de trabajo que ha sido ejemplar hasta ahora. Y los maestros y maestras se sienten agradecidos por nuestro trabajo. Pero hasta que no se cuenten los votos, no podemos darlo por ganador. Pero los ánimos y los numeritos, no nos van a fallar, sé que vamos a ser victoriosos en esta parte. Pero quien va a ganar ese Magisterio de Jarabacoa, quien gane, quien gane es a representar el sector educativo que va en este caso. Supongamos que Roberto gana hoy. Mañana, ¿con qué arrancamos de una vez? Tenemos que integrarnos a trabajar, a trabajar en nuestros centros educativos. Desde ya que hay esos planes para algunas problemáticas que afectan nuestra calidad educativa, sobre todo los centros educativos, y por ende algunas situaciones que afectan la calidad de vida del maestro y la maestra. Sobre todo lo que es el tema de la jornada extendida, que es bastante tedioso que ha comenzado este proceso acá en Jarabacoa. Muy bien al proceso. ¿Cuántos maestros votan? ¿Cuándo han votado? ¿Cuánto esperan? ¿Quiénes votan? ¿Quiénes no votan? En Jarabacoa aproximadamente hay una norma de 800 maestros, entre activos, jubilados y pensionados. Pero siempre estamos en una media entre 500 y 500 y algo es la votación cada año. El año pasado votaron 516 maestros. Ahora aspiramos que voten unos 530, 540 personas. ¿Hasta la fecha cuánto vamos, el conteo registrado? Podemos decir que 400, 400 y algo aproximadamente. ¿Hasta qué hora el proceso y los jueces quiénes son? Hasta las 4 de la tarde la votación, ahí se paraliza el proceso, luego comienza el conteo. Los jueces están divididos en una comisión electoral y una subcomisión por diferentes bancarras. Bien, ahí está el presidente ya de Jarabacoa, Roberto. Gracias al patrocinio de mi amigo regidor Alfredo Abreu, trabajando por el bienestar de su comunidad, de su localidad. Alfredo Abreu es regidor, la fuerza del pueblo. Alfredo Abreu, Camilo Ramírez, maestro constructor. Le construye hasta su casa, apartamento, kiosco, piscina, gasebo, lo que usted quiera. Camilo Ramírez, la carnicería es Don Agustín. La carnicería allí, encuentra usted, atención, estamos anunciando un especial, un especial de carne de cerdo por esta semana. Vaya, pregunte por el especial, dile que nosotros le mandamos. Como siempre, el monstruo, el grande de Jarabacoa, supermercado, distribuidora Santos aquí en Jarabacoa, parqueo amplio, los precios, las atenciones de Jenny, José, Vallillo, Juan Carlos, Franklin, El Fole, Kiko, todos los muchachos. Rafa en Estados Unidos, que es un asido televidente de TV Internacional, toda noche me escribe, dice, tarde pero seguro que estamos. Supermercado, distribuidora Santos, el mejor de Jarabacoa, en la parte alta, número 20. Sí, creo que sí, sí, urbanización de los NET, número, el teléfono es 809-574-6039. Vamos a ver ahora al ingeniero Rafi Paulino, como maestro, porque tenemos una entrevista que viene, vamos a pasarla, como maestro, qué opinó del proceso y qué dice, y una indirecta que le tiré. Vamos a escucharlo. Vamos ya. Nos encontramos aquí con el director, casi del Cibao, de lo que se puede decir, que maneja el ámbito del resto, pero el hombre tiene casi tendencia nacional. Nos encontramos con él aquí hoy, porque aparte de ingeniero, es nuestro profesor. Rafi, tu visión, contaste, cómo vamos, estamos ahora, minutos de que se conozca el ganador. ¿Cómo vamos? Como maestro, primeramente, ¿cómo maestro? Bueno, muy buenas tardes, Carlos, muy buenas tardes a todo el público, a lo evidente. Decirle que hoy es una fiesta de la democracia, podemos decir, en la parte de lo que es la ADP, donde nosotros hoy ejercimos nuestro voto, dándole apoyo a la plancha que entendemos, que es la plancha que va a seguir defendiendo lo que es la parte del Magisterio Jarabajoa, que es la plancha que dirige nuestro amigo y compañero Roberto Rodríguez, al igual que la plancha que está dirigiendo a nivel nacional, la cual es una gran alianza a nivel nacional, encabezada por la parte de lo que es Omar Aguante, apoyando al candidato de esta gran alianza, en este caso que es nuestro compañero Franco. Estamos aquí, estamos esperando el conteo, esperamos que sean favorables para esta plancha, que el Magisterio de Jarabajoa, no se haya equivocado en elegir a una persona que, además de maestro, es una persona que ha sido un luchador, ha sido una persona que lo ha dado con todo por la ADP, y entendemos que en la comanda de Jarabajoa, en relación a la parte del Magisterio, es que está bien representado. Yo no puedo hacer una entrevista rápida, yo me cusa, mi bandita. No, porque esto no tiene sentido, porque tú eres muy cubero, y tú, tú sabes manejar, tú, tú, nada. Rafi, se dice que nunca es conveniente tener presidente de una ADP, de un municipio, de un gobierno nacional, o de un gobierno. Sí, es verdad, yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, pero recuérdate que no es cualquiera que estamos eligiendo. Estamos eligiendo una persona que, además de ser director de un centro, es una persona que no le doble impulso para nada. Roberto es recto, es una persona que no le importa el gobierno, no le importa nada para defender, imagínate. Es roca izquierda. Por eso yo lo estoy apoyando. Yo le dije, yo te apoya el roca izquierda. Porque tú eres una persona que sé que, de trito, de nivel nacional, si tiene que ir a pelear, vaya a pelear por el profesorado. Por eso es que yo estoy apoyando a Roberto. Si me ha sido otro, no lo apoyo. Porque siempre nosotros decimos, hay que votar en contra del patrón. Pero cuando hablamos de Roberto Rodríguez, hablamos de una persona que no tiene compromiso con nadie, e incluso Roberto es una persona que tú lo llamas y le dices, Roberto, yo necesito que tú nos ayudes, porque él está ahí. Es decir, 24, 7. 24, uno es una persona que trabaja, y por eso, por su carácter que lo estamos eligiendo hoy, y que entendemos que va a ser el próximo presidente de la Cácerca. Bien. Ay, ay, ay. Señores, no más que hablar, vamos a ver ahora lo que pasó en el liceo rápidamente, en diapositiva. Comenzamos. Imagen cruda, exclusiva de TV Internacional, lo que pasó. Ahí están, señores, increíble.